Bueno, aquí hemos estado ya dos días buscando mi cartera, que no la encontraba. Pues la señora mía se acordó de que hace más de 30 años que su mamá se le quedaron, o a unas personas se le quedaron unas maletas, o... Con dinero. Con dinero. Pero, y ella buscó adentro de la maleta y encontró la información de cómo llamarlo, y lo llamó. La cosa es que le dijo, pero mira qué casualidad, le dice, no, lo que pasa es que desde hace mucho tiempo que nosotros tenemos este sistema, amarramos algo que sea personal, puede ser una media, lo que sea, y lo amarran, y cuando lo están amarrando, dicen, eh, santo culato, del culo te ato. Y si no aparece lo que estoy buscando, no te desato. Y esto funciona de lo más bien. Yo no he querido creer esto por más de 10 años, que me lo están diciendo, pero siempre durante esos 10 años que lo hacen, lo que están buscando aparece. Pero en este caso era mi cartera, que se había, y estábamos llamando al dealer donde estábamos, para ver si se había caído y lo encontraron. Hemos llamado a diferentes, y ya yo estaba por llamar a las tarjetas de crédito. Mira, yo había colgado el pantalón aquí, algo que no es usual, pero parece que yo me iba a ir de, me iba a ir de, en bicicleta, y me cambié. Y por pereza, no quise ir a, mira, aquí está mi cartera. Ahí está la prueba, ¿ok?